Salgo esperadela, sagar saskibustietan, sagar usted en bat agatzen dela, esaten dute, eza hori ikusi beharubu ya egía de nada es. Nuestros políticos nos dicen constantemente que en esto de la corrupción, que en todas las cestas de manzanas hay alguna manzana corrida. Siendo que lo que tenemos que preguntarnos es que si realmente eso es así, es una excepción, o como nos indican personas que saben mucho de esto, como el primer fiscal anticorrupción que hubo en el Estado, nuestro compañero Jiménez Villarejo, pues realmente lo que estamos conociendo, y dirán que salen casos casi cada semana, pues todavía lo que conocemos es exclusivamente la punta del OCDE. Solo conocemos una parte muy pequeña. Esaten dute, en mi caso, en la causa de ghenok gare la ustelak, y delgón isangaiteske la ustelak, la esva gara, isangoda, aukerarik, isanges dukulakot. Nos dicen constantemente que todos seríamos corruptos si tuviéramos la oportunidad, a la cuenta del caso de las tarjetas black de Caja Madrid, pues nos ponían prácticamente a que todos hubiéramos hecho lo mismo, y que es lo mismo saltarte un ceda al paso, que coger miles y miles de euros procedentes de una entidad pública como la Caja Madrid. Es como una imagen, dos imágenes contrapuestas, de ellos no es que todos somos como el señor Vaz, pero aquí está una mujer que es Ana Lidola, funcionaria del Ayuntamiento de Guadilla del Monte en Madrid, que fue la primera que destapó la trama Gürtel. Como ya podríamos citar a Fernando Urrutico Echea, el interventor del Ayuntamiento de Castro, que con todo el Ayuntamiento actualmente procesado, y que mantuvo su función de velar por el bien público sin corromperse, y ambos han sufrido consecuencias negativas por esa acción de no ser corruptos, de no dejarse corromper y de decir lo que estaba pasando en esas instituciones. Luego, en esta afirmación hay un doble problema. Por una parte, un insulto para la mayor parte de la ciudadanía, que somos personas honradas, y lo segundo es que encima nos toman por tontos, al colocarnos a su nivel. Esa acendibuten, en men, en escalería, en esa acendibuten, veste gauzabata, ori, campoco, araso, a dela, ori, España, co, araso, bate, dela, oi, yurriago, a Gertudá, oi, yurriago, a escotal, que tan, veci, desatendute, en men, un accesere, eus, cuando ericertzal del cuec, desatendute, e men, esta bola horre la política. Nos dice que, la corrupción es un problema de España, dicen, forma parte de la idiosincrasia española, el pícaro, el lazarillo, pues, están en la esencia de ser español, entonces, como, ellos no se consideran ni españoles, ni nada, son patriotas de la cartera, que son, decir muy bien, los representantes de Podemos, de donde tienen el dinero, que son de Suiza y de Andorra, y dicen, pero, pues, cada día nos estamos encontrando más, eh, problemas concretos, eh, para decir que aquí también, tenemos, eh, una producción de chorizos, eh, que, en nada tiene que envidiar, a, a otras comunidades, eh, incluso podríamos tener, eh, lavel, de, con denominación de, 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 sobre la gravedad de este problema, eh, pues, podríamos, eh, indicar algún dato, la fortuna de la familia Cuyol, que cada día sigue apareciendo también, en nuestros, eh, escándalos, sería la cuarta, eh, fortuna, en, en el Estado, eh, cerca de los propietarios, de las familias propietarias de Zara, de Mango, o de Mercadona, sin que se le conozca, ni un solo negocio creado, ni un, ni un solo proyecto que hayan hecho, ni un solo puesto de trabajo, eh, que hayan generado, eh, aparte de los suyos, y, bueno, los fabricantes de bolsas de plástico, en las que llevaban el dinero a Andorra. Tenemos, además, que, que, que incluso, la, eh, la fuente de esas, de esos ingresos, de alguna de esas, que han generado esas, eh, fortunas, eran las comisiones, eh, obtenidas por la adjudicación, de, de obras o, o de servicios públicos. Y, claro, estos son tan, tan, tan altas, que, eh, no son capaces, o sea, fíjate, con lo que se han llevado, pues, podrían pagar la comisión, pero normalmente, eh, se hace, incrementando el precio de, del servicio, de la obra adjudicada, eh, para que den, el, para pagar la comisión. Y te han dado, un, una concesión a la que, eh, legítimamente no tenías derecho, eh, pero, y no solo, no te dan de ahí, no pagas la comisión, sino que incrementas, el, el precio de lo que te han adjudicado, para pagar de ahí, las, las comisiones, eh, oportunas. Así se genera todo un sistema de, pues este es el, de la trama pública, eh, de, de adjudicaciones, de comisiones, de facturas falsas, de empresas pantallas, eh, que, que van ocurriendo. Claro, esto no solo afecta a lo que, el dinero que nos cuesta, sino afecta también a quienes, eh, se han presentado a ese concurso, eh, con una, eh, de una forma, eh, legal, con una buena idea, con, con una empresa limpia, que no, que no pagaba la comisión a nadie, y que no tienen, alguna posibilidad, de obtener, eh, adjudicaciones, en, en el ámbito público, eh, y eso supone también, pues una amenaza para el desarrollo del conjunto del país. Eh, por lo tanto, las consecuencias son, eh, importantísimas. Y no solo en el ámbito económico, eh, afecta a, a un objetivo, un, 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 casi elemental de, de cualquier persona. Podré estar más de acuerdo, o, o más en desacuerdo con, con los que me gobiernan, pero exijo, que, que me gobierne, sea, eh, sean personas, eh, honradas. Que cuando meten, que puedan meter la pata, pero que no metan la mano, y, y que no, eh, estén gobernando para intereses, ajenos a los de la, eh, eh, de la población. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué medidas podríamos proponer para hacer frente a esta lacra que es la corrupción? La primera sería la transparencia, transparencia total de todos los procesos, eh, de adjudicación, de, de obras o servicios, que estén, eh, eh, disponibles en la página web, desde que se convoca, los criterios técnicos aportados por, por los técnicos, eh, municipales, los, los acuerdos de la, eh, de las comisiones de adjudicación. Los patrimonios de cada político que sean, eh, eh, totalmente, eh, transparentes, la financiación de los partidos políticos, eh, que sigue siendo, eh, teniendo esas, eh, zonas, eh, oscuras de las donaciones, eh, anónimas, de las donaciones de, eh, de empresas, que, eh, que obtienen, eh, beneficios a, a cambio de, de esas donaciones. Entonces están saliendo las, las sedes del PP, de un sitio y de otro pagadas por, eh, por empresas. Transparencia de los informes de reparo. Esto no es una cosa que vaya a poner Podemos y gana, cuando gane las elecciones. Esto es una cosa que está en la legislación vigente del Estado español, también aquí en el País, y también aquí en el Cácero. los interventores municipales que existen en cada municipio, eh, cada vez que un, eh, el alcalde o la corporación, eh, toma un acuerdo de efectos económicos que tiene, eh, algún, algún fallo, en, eh, en realización, en sustentación legal, en, eh, en ausencia de partidas, eh, presupuestarias, pues, hace un informe de reparo, diciendo, esto no está correcto. Ese informe puede ser, eh, sin más, advertible para que eso no se repita, o si la cosa es muy grave, puede tener un, un efecto paralizador. Normalmente cuando el efecto sería paralizador, quien, eh, puede, el, eh, el alcalde tiene que buscar, un informe de otro funcionario, cada vez les cuesta más, y cada vez están tirando más de empresas externas, para hacer ese informe, con el cual vencer la oposición manifestada por el, por el interventor, eh, y esto, eh, estos, problemas que detecta el funcionario, eh, que cuida de la limpieza de la gestión económica del ayuntamiento, se reflejan ahí, en esos informes de reparo, que el, eh, el alcalde tendría que llevar al pleno, eh, periódicamente, y que a través de ese, de llevarlos al pleno, que le accederían a disposición de la, eh, de la comunidad, del pueblo al afectado. ¿Alguien conoce? que algún ayuntamiento, no hay aquí, ni del Estado español, eh, ni gobernados por unos o por otros, eh, publique los, eh, informes de reparo, pues no, lo llevan, eh, como la potestad de llevar las cosas al pleno, es del alcalde, no lo llevan. Y luego, los ciudadanos podemos pedir, y es una línea de trabajo que planteamos, que pidamos los informes de reparo que hacen los interventores de las, eh, corporaciones locales, para que podamos tener una radiografía de, de, como se está comportando en nuestro ayuntamiento a la hora de gestionar los dineros que todos les hemos encomendado. Otra vía de transparencia sería que se utilizaran las vías de concurso para la adjudicación de las obras o de los servicios. Las empresas hoy en día en la situación de recesión económica, pues les faltan clientes, por lo tanto estarían más interesadas que nunca en concurrir a los encargos que hace la administración pública, encima, como en el caso del país basco, pues se paga en unos plazos razonables. Entonces, vamos a tener, eh, empresas que van a concurrir a esos, a, a esas licitaciones que hace la administración, siempre que las hagamos. ¿Eh? Porque, entonces, eh, si ponemos, eh, a la hora de convocar los concursos el precio de mercado, está garantizado que, solamente por hacer las cosas, eh, limpiamente, el ahorro, eh, el nivel de ahorro que se conseguiría, sería de, eh, de un mínimo de un 25%. Ayuntamientos como el de Chévar y gobernado por una candidatura popular, o en Madrid, los vecinos de Torre y Lodones, consiguen ahorros de un 40%. ¿Eh? Tienen que pagarle deudas a nadie, eh, y miran, eh, solamente por sus, eh, vecinos. eso sería una fuente de ahorro importante. Otra línea de trabajo sería el conseguir la inmunidad para quien denuncia. ¿Eh? En los países lógicos es una figura que existe. Incluso, ni los políticos ni los funcionarios podrían, o sea, tienen prohibido por ley intentar investigar, intentar saber quién ha comunicado el caso de, eh, de corrupción a la prensa o a la justicia. Aquí incluso el fiscal superior del País Vasco ha planteado que sería conveniente para los casos de corrupción implantar un sistema de denuncias anónimas, que tú comunicas el caso sin necesidad de identificarte y luego la justicia analizará qué es lo que puede haber. Otra figura que se usa con bastante éxito en otros ámbitos como el de lo narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, es la figura del arrepentido. Alguien que cuenta lo que ha pasado, ha salido o ha estado metido, pero cuenta lo que ha pasado y a base de eso se consigue. Estapar la trama y quien lo ha denunciado tiene algún tipo de beneficio penitenciario. Una medida también eficaz sería que las penas fueran bastante más duras o más acordes. Tú robas 500 euros en tu empresa y eso se consiguiera un delito y puedes tener una pena que puedes llegar ahí hasta la cárcel. Si te robas un concejal y te lo roba a su ayuntamiento, hasta que no lo ha robado 3.000 euros, no pasa a ser delito, solamente falta y por lo tanto tendrá una multa o lo que le corresponde. Las penas que suelen tener son escasas. De lo que se ha acordado hasta el momento son, recordaréis toda la operación Malaya, aquella de los de Marbella, que tenían los bifos de oro y todo eso, pues aquellos, el que recibió una pena mayor eran 11 años de cárcel. Seguramente a estos más que lo que en la cárcel les vendría bien que les pusieran a trabajar. Sería lo que más les puede fastidiar, algún tipo de pena de existir. Y también estaría bien obligarles a que devuelvan el dinero. Todos esos que han robado, pues normalmente se pueden pasar buenos años en la cárcel y salir forrados cuando hayan cumplido sus penas. Y también estaría bien que por una vez se identificara como delito la financiación inicial de los partidos, que siempre dicen que la van a poner, pero al final acabará la legislatura y todavía estará sin poner. Sería necesario que tuviéramos más medios para hacer frente a la corrupción. Tener una policía judicial, que dependa de los jueces y que pueda trabajar con independencia de los mandos políticos, tener el apoyo de técnicos específicos en materias como estas de ámbito fiscal, de delitos económicos, que tengan medios tecnológicos adecuados. La justicia hoy en día sigue funcionando con un oficio que se manda de un juzgado a otro para que vaya usted y me llega y manden este dato, que me lo manda, se lo sello, cuando muchos de esos datos hoy en día están en internet o en bases de datos por las que hay que pagar, y no estaría mal que la justicia pagara por eso. Y también tener procedimientos judiciales adecuados. El presidente de la justicia del país, Juan Luis Ibarra, decía que la justicia en el Estado español estaba preparada para ser eficaz ante el ladrón de gallinas, pero que estos ladrones de guante blanco tenían medios suficientes como para hacer que los procesos se alarguen indefinidamente hasta que se consigue que sus penas hayan prescrito. Por lo tanto, ese cambio sería importante. Y también es fundamental la implicación de la ciudadanía. Nos echan la culpa. Una característica de los últimos años es que no solamente nos han hecho la vida muy difícil, sino que encima nos han hecho la culpa de todo lo que ha pasado. Y también nos echan la culpa de no haberse hecho suficiente contra la corrupción. Y ahí hay que ver varias cosas. La primera es que durante mucho tiempo esta gente ha tenido el monofonio absoluto de la información. Tenían las televisiones públicas que eran de ellos, los medios de comunicación, que en la mayoría pertenecen a bancos, la connivencia entre bancos y poder político es tremenda. Vamos a hacer hasta explicable que aquel de los trajes siguiera saliendo elegido en la comunidad valenciana, o que hubiera un porcentaje minuto de imputados que volvían a arrepentir en las listas electorales e incluso eran elegidos. Eso ha cambiado por dos motivos. Una parte han salido otros medios de información. Por ejemplo, recordaréis lo del 11M, aquel de la mentira y es convocado ante las ERPP, convocado por SMS. El propio 15M se convoca por mensajes de móvil. Hoy tenemos ya el WhatsApp y tenemos toda una serie de redes sociales que al día siguiente de que Gallardón deje de ser ministro y le colocan en el Consejo Consultivo de la Comunidad Madrid a 80.000 euros al año más despacho, coche y secretaria, pues lo sabemos todos. No lo pueden ocultar. Su capacidad de monopolio de la información lo han perdido. Y así están pasando muchas de las cosas que están pasando por ese motivo. Y la otra es que se ha ocupado mucho de hacer nuestra vida cada día más difícil. Pues claro, hasta ahora, en la gente normal teníamos bastante trabajo con salir adelante, con llegar a fin de mes, con que nuestros hijos estudien, no teníamos suficiente o nos exigía concentrar ahí una gran cantidad de energías. Claro, nos lo han puesto tan difícil que necesariamente, casi por supervivencia, tenemos que meter energía, tenemos que meter tiempo en hacer frente a todo lo que está pasando. Más aún cuando estás viendo que se ha recortado todo lo que era recortable menos lo suyo, menos sus privilegios, menos lo que ellos robaban. Por lo tanto, la ciudadanía, no estamos dispuestos a soportar más esta situación y vamos a hacer que quien la haga la parte. Y para eso es importante que salgan también procedimientos de denuncia anónima como la que hemos puesto en marcha desde fuera de la casta o también otros portales que hay de ese estilo. Que recogen denuncias de la gente sabiendo que se van a tratar con absoluta confidencialidad y que se van a llevar a buen puerto. ¿Hay producción en Escalería? Pues hombre, el diente. No me ha extendido la presa de esta semana. Ahí tengo pues el caso de Paja Navarra que era evidente el esporio de la entidad más importante de Navarra. Pero en eso, en esta semana tenemos todo el caso Iripo. Tenemos una auténtica casta, el señor Lendacari que cobró sus dos millones de pesetas de la época por la cesantía de dejar de ser director general de Juventud de la Diputación para ser parlamentario. Y ahora tenemos que agradecerle al señor Aburto que no va a cobrar la cesantía por dejar de ser consejero para intentar ser alcalde. Qué bueno es que no cobra su cesantía. Tenemos clientelismo, este caso evidente de la hija de un alto cargo de diputación que tenía una empresa a la que le dan un contrato de un millón cuatrocientos mil euros. Tenemos puertas giratorias que nada tienen que envidiar a las de las eléctricas que existen a nivel del Estado. Si teníamos en el Estado a Aznaria y a Felipe González, aquí tenemos a Josuión y Mac, a Juan María Tucha hay un montón de cargos que están en mí. Tenemos casos evidentes de corrupción en las que no nos falta de nada, los dieciocho mil euros gastados en puros en el entamiento de Lemona. En el caso de Batiodor, que no tiene nada que envidiar a las movidas urbanísticas de Marbella, ¿qué ocurre? Frente a todo eso, el peligro nos dice cada día que aquí no hay corrupción. Nosotros preguntamos si tendrá algo que ver los medios que se destinan a destaparla. Uno de ellos sería la chanza. La chanza tiene siete mil novecientos cuarenta y seis efectivos, personas que trabajan allí. ¿Cuántos de esos trabajan en el ámbito de los delitos económicos? Pues solo cuatro. Un otro elemento sería la Fiscalía Anticorrupción. Pues en el País Vasco no existe una Fiscalía Especial Anticorrupción, aunque tengamos una Fiscalía Especial para los incendios forestales. Los propios fiscales y jueces denuncian la escasez de medios. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, que tenemos muy pocos medios para luchar contra la corrupción, ¿qué consideramos? Pues que en Cataluña hasta hace muy poco Puyol Llega ha considerado honorable. Y que desde luego aquello que no se busca es imposible encontrarlo y que la autocomplacencia que manifiestan nuestras autoridades genera impunidad. Y además una soberbia y una seguridad que tienen de quien ha puesto los medios para que sea imposible que se les coja. Me recuerda pues en relación a lo que decía Felipe González es un cartel que hace bastantes años sobre el GAL decía no existen pruebas ni existirán. Y eso es lo que piensan nuestros políticos de aquí del país vasco. Y claro si les pillan ya enseñan otra cara. Enseñan esto es lo que le dijo un de Yoa en el caso Pinosolo el funcionario que pone pegas y dice que estuvieron con el pico cerrado y dijo también que tú no me conoces más que de buenas. eso tiene también una vertiente política que hemos visto en esta semana y también con el caso Pinosolo cuando el Partido Popular le denuncia ante la Fiscalía al PNV y al al puñado de la presidenta del Vizcaya Burugachar que era el antiguo alcalde de Yoa le denuncia ante la Fiscalía por el caso Pinosolo el PNV rompe un pacto presupuestario que había hecho para el presupuesto de Vizcaya y le dice al PP que ha cruzado la línea roja y esta semana lleva toda la semana amenazándole a Asuna o al Bipo para decirle que si quiere algo en la nacional se olvide de estas denuncias o sea un plantaje puro y duro al que se meta con mi cortijo que se meta con mi familia las cabezas cortadas de caballo en la cama pues se las encontrará y bueno pues esta gente tiene que recibir por un lado investigación denuncia y ninguna complacencia y en eso es lo que estamos Gracias